¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo controlar la grasa en la piel. Si ya me siguen, sabrán que tengo la piel súper, súper grasa. Y si diste click en este video, seguramente es porque quiere saber cómo controlar esa grasa. El día de hoy les voy a hablar de una rutina completa, especial para pieles mixtas a grasas, que nos va a ayudar a controlar el brillo de la piel. Les voy a decir también cómo la aplico, cómo siento la piel después, para qué sirve cada uno de los productos, porque igual hay veces que como que no conocemos muy bien, por ejemplo, qué es una esencia, para qué sirve una esencia. Cositas de ese tipo también les voy a explicar y también les voy a dar tips. O sea, es como que un video, siento yo, bastante completo. Como habrán visto en mis historias en Instagram, estoy colaborando con Yves Rocher en la nueva línea de SEO Vegetal. Asistí al evento de lanzamiento donde platicaron un poquito más acerca de este producto y también, obviamente, lo he estado probando desde hace... Déjenme checar. Desde el 29 de julio, o sea, ya llevamos tres semanas probando este producto, esta rutina completa. Primero vamos a hablar del ingrediente principal que tiene esta línea, que es el polvo de te boreal. Y este es un ingrediente que actúa profundamente controlando el brillo, mejorando la textura de la piel y neutralizando los brotes. Así que, bueno, vamos a empezar como de paso a paso de cómo yo utilizo esta rutina. Lo primero que hago es limpiar mi piel súper bien con el agua micelar. Este sería el paso número uno y este es el primer producto del que vamos a hablar hoy. Y este, además de ser un agua micelar, también tonifica el rostro. Lo que un tónico hace es refrescar, hidrata, te ayuda a balancear el pH de la piel, te remueve la grasa excesiva, como que nos ayuda a equilibrar un poquito la piel. Y este lo puedes usar tanto en ojos, labios, rostro completo, porque hay unos desmaquillantes que son solo para ojos, solo para la cara. Entonces, este puede ser para cualquier área del rostro, pero honestamente, por lo mismo que no tiene aceitito, yo como que el maquillaje de ojos es mucho más rápido hacerlo con uno de ese tipo de desmaquillantes. Entonces, lo que yo hago, cuando tengo maquillaje ligero, solo voy con este. Pero cuando tengo maquillaje un poco más pesado en cuanto a ojos, me gusta ir primero con uno un poquito más aceitocito, solo en esa área. O sea, no me gusta poner nada de aceite en la piel por obvias razones. Y además, la sensación no me gusta para nada. Esta agua micelar es cero grasosa. Y ya que ayudó a retirar el maquillaje o la máscara de pestañas a prueba de agua o lo que sea, voy con este para retirar el exceso de maquillaje que haya quedado y también, pues, toda la grasa que quedó de ese desmaquillante. Y la cara, todo lo que es la piel, sí la desmaquilló todo con esto, porque les digo, no me gusta usar nada grasoso para esa área. Y la verdad, esta agua micelar me encantó. O sea, no se siente, como les digo, nada grasosa. Sientes la piel matificada, pero nada tensa. Que eso es algo que ninguno de los productos hace y eso es buenísimo. Les voy a platicar un poquito más adelante por qué ninguno de los productos que uses debe de dejarte con esa sensación como acartonada, como tensa, como la piel súper seca. Después del agua micelar vamos con el gel limpiador. Y de verdad que tú, desde que te lo estás poniendo, sientes la piel súper suavecita, sientes súper rico porque se siente, pues, el gel bien suavecito. Y una vez que lo retiras, sientes la piel súper hidratada, súper fresca, pero nuevamente nada acartonada, nada seca, nada tensa. Pero sí la sientes mate. Y justo ahorita vamos a hablar de lo que les decía hace ratito en el agua micelar. Es súper importante que el producto que tú utilices no te deje con esa sensación como de la piel súper seca. A lo mejor tú pensarías que, pues, toda la grasa necesito un limpiador que de verdad me deje la piel así de esas que sientes que hasta rechina de lo limpia y lo seca que se siente cero grasa, nada, pero la sientes así como tensa. Eso es de verdad súper malo porque va a hacer todo lo contrario a lo que quieres. Tu piel, al estar tan seca, va a desesperarse, básicamente, y va a producir mucha más grasa de la que tenías antes. Es que la piel intenta compensar toda esta resequedad y lo que hace es producir grasa de más. Entonces tendrás el efecto totalmente contrario a lo que querías. Debes limpiar el rostro dos veces al día, en la mañana y en la noche. No la debes de limpiar más veces, no la debes de limpiar de más porque nuevamente pasará lo que les mencioné hace un momento que se va a resecar y va a producir de más y eso no es lo que queremos. Ahora vamos con el tercer paso que es el exfoliante y este paso es para una vez a la semana, máximo dos, depende de tu tipo de piel, o sea, depende de qué tanto lo necesites. Si eres de muchas espinillas o de mucha grasa, pues sí la puedes usar como dos veces a la semana. Este exfoliante me gusta porque sí, de verdad, exfolia, pero no te raspa la piel. Tampoco me gusta que se sienta tanto que realmente estoy lastimando la piel y eso, pues tampoco queremos eso. Y nuevamente te deja la sensación de la piel matificada. Ya que terminamos con toda la rutina de limpieza, ahora vamos con el paso número 4, que es la esencia. Este viene en un gotero. Uy, nos la vamos a poner así en todo el rostro. Lo que sí dice, hay que evitar el contorno de los ojos. Y recuerden, esto ya lo estoy haciendo como últimamente, ya, la edad. Como que hay que hacer estos movimientos para arriba, para ayudar con la gravedad y que no se nos vaya a colgar la cara. Y esta es una esencia antioxidante. El antioxidante te sirve para prevenir arrugas, líneas de expresión, las manchas provocadas por la contaminación y por el sol. Y te afina la textura de la piel. Esta tiene una consistencia súper, súper líquida, ligera, se absorbe muy rápido en el rostro. En lo que se está absorbiendo, sientes un poquito pegajosito, pero les digo, se absorbe súper rápido y una vez que se absorbe ya no sientes nada en el rostro. No se siente para nada grasosa, nada aceitosa. Y es importante mencionar que no es lo mismo una esencia que un suero. La esencia, como les digo, es muy ligera, como que las moléculas son más pequeñas, entonces penetran mejor en las capas de la piel. Esto no quiere decir que una sea mejor que la otra, simplemente es para necesidades específicas. Incluso puedes usar la esencia antes del suero o los puedes usar por sí solos, depende de lo que necesites. Después de aplicar la esencia, vamos con la crema hidratante. Y esta es una crema en gel. Y es una textura súper rara, es como si fuera como gelatina, porque es espesa. Y por lo mismo que es en gel, es ideal para este tipo de pieles, o sea, piel mixta, grasa, porque al ser en gel, no agregan grasa de más a la piel. Esta cremita se siente súper suave, deliciosa en el rostro. Y al igual que la esencia, al principio, antes de absorberse, sí se siente un poquito pegajosita, pero nuevamente se absorbe muy rápido y ya después sientes la piel súper, súper mate. Y ese sería el último paso de esta rutina. Ahora les voy a decir cómo me fue a mí. Como ya les dije, ya he usado estos productos por tres semanas, la rutina completa. Entonces ya les puedo decir como mis opiniones finales. Primero que nada, les recuerdo, tengo la piel extremadamente grasa, vivo en un clima súper húmedo. Entonces estas dos cosas combinadas es como una bomba, ¿no? Entonces, al usar esta rutina, ¿qué fue lo que pasó en mi tipo de piel, en mi tipo de clima? Me ayudó a controlar el exceso de grasa, me ayudó a controlar el brillo. Y hago énfasis en la palabra controlar, porque esto no quiere decir que me lo haya quitado, o sea, no quiere decir que ya no tengo piel grasa, ya tengo piel normal, porque pues no es la realidad. Yo tengo piel súper grasa, solo que ahora la tengo más controlada, ya no tengo exceso de grasa, que esto es lo que al final de cuentas este tipo de productos hacen. Te ayuda a controlar, te ayuda a eliminar un poquito ese brillo, para que en vez de producir exceso de sebo de grasa, nos ayuda a producir únicamente lo que necesitamos, o lo que debemos producir. Y siento que es importante decir esto, porque a veces pensamos que este tipo de productos, nos lo ponemos y al día siguiente ya tenemos la piel con cero brillo, matificada durante todo el día, o sea, ya tenemos la piel normal, milagro, ya no tenemos piel grasa nunca más, y pues no es así. Probablemente si tienes la piel mixta, o sea, no tan grasa como yo, y vives en un lugar con el clima normal, a lo mejor sí sientes como mucho más el efecto, pero en mi caso pueden ver, ahí tengo luminosidad. ¿Qué les digo? O sea, esto es wow, porque llevo, este es el segundo video que llevo, que estoy grabando, entonces llevo bastantes horas maquillada. Tengo el brillito, tengo luminosidad, pero no es como una cosa que digas, ponme aquí un huevo porque voy a freír, o sea, no. En conclusión, ¡ay! Se me caen los productos. En conclusión, me gustó mucho esta rutina, la verdad la voy a seguir utilizando, o sea, vean, me encantó, la uso mucho. Es una rutina que voy a seguir utilizando, de hecho tengo otro kit ahí, y lo voy a usar después de usar estos productos, ya que se me acaben, porque me ayudó, como les digo, con el exceso de grasa que tenía, exceso. Entonces ya tengo como más balanceada mi piel. Quiero que me cuenten en los comentarios si les gustaría ver más videos relacionados a la piel grasa, ya sea más tips para controlarla, ya sea tips para que el maquillaje dure más tiempo, no sé, alguna de esas cositas, dígamelo en los comentarios, porque la verdad que yo feliz de hacerlo. Si les gustó el video, no se olviden de dar like, y suscribirse al canal para ver más videos como este. Y sí, eso es todo, yo los quiero muchísimo, y los veo en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!